Mucha atención a lo siguiente porque el personal de salud, Escascovid, protestaron en la sede del gobierno regional de Lambayeque para exigir el cumplimiento de la deuda sobre vacaciones truncas y no gozadas. Personal de salud, Escascovid, llegaron hasta la sede del gobierno regional de Lambayeque para exigir el cumplimiento de pagos de las vacaciones truncas como no gozadas. Los manifestantes indicaron que la deuda asciende a más de 4 millones de soles. Son un promedio de 1.200 trabajadores que se encuentran afectados y piden al gobernador les dé una solución oportuna a su problema. El proceso se terminó en julio del año 2022. Entonces, desde ahí, el personal de salud se acabó el contrato del tiempo del 2020 a 2022 de Japón. En el 2020, en el 2022, tuvimos toda la pandemia, tuvimos toda la pandemia. Asimismo, lamentaron que antes los hayan considerado como héroes y ahora la realidad sea otra siendo olvidados.